Acá podemos informar que tenemos unos avances importantes que transmitir a nivel de todo lo que es la rehabilitación de los terraplenes principales. Estos terraplenes han sido objeto de una rehabilitación profunda a nivel del incremento de su capacidad de soporte con material integral que hemos venido colocando con maquinaria pesada y el acompañamiento técnico para todos los ensayos a nivel de compactación, dando garantía de lo que venimos desarrollando. Podemos decir a la fecha que hemos trasladado a cantidad mayor a 90.000 metros cúbicos de material integral para todo lo que tiene que ver con los terraplenes. Con respecto al muro de la parte de concreto que está ubicado en la zona central donde están posicionadas las bombas de la estación que drena parte de las aguas de la zona sur de la ciudad, tenemos también unos trabajos que estamos realizando allí y de rehabilitación y reforzamiento. En este momento ya tenemos las dos mesas de pilote, los pilotes vaciados trabajando en los cabezales y las mesas de pilote que se conectan con una viga riostra y un sistema de concreto armado que va a conectar con el sistema original del muro para darle reforzamiento. Todo esto ha sido realizado a través de un diseño, un proyecto estructural, tanto en los terraplenes como en lo que es la estructura para los trabajos de reforzamiento que estamos realizando y darle durabilidad al muro original, tanto en concreto armado como en los terraplenes. En este momento estamos trabajando en la zona desde el Cabo de la Punta hacia la desembocadura de Río Las Delicias, Río Madre Vieja, donde también hemos hecho una evaluación con el equipo técnico y estamos fundando desde la base el terraplén en este sector para darle mayor durabilidad, darle garantía en este punto que converge la desembocadura del río y la parte sur del muro principal.